El programa de alimentación escolar se impulsa desde hace nueve años en el centro escolar Cantón San Antonio de Ciudad del Triunfo, lo que refleja el nivel de importancia que tienen los estudiantes para este gobierno. La campana ya sonó, es hora de salir al recreo. Son las nueve de la mañana en el centro escolar Cantón San Antonio de Ciudad del Triunfo, momento de recibir los alimentos. En esta escuela más de 200 niñas y niños son beneficiados con el programa de alimentación escolar que impulsa el gobierno. Este busca la mejora del estado nutricional de los estudiantes. Bueno, este programa es buenísimo, ¿verdad? Ya que en los centros educativos y el nuestro, pues es uno de ellos, contamos con los alimentos y eso hace que los estudiantes vengan todos los días a clase. En esta institución educativa el programa tiene más de ocho años de funcionar. La directora dice que poco a poco ha ido mejorando el menú. El menú, hay un menú que viene ya establecido por el Ministerio de Educación y se lo dan ya a uno, ¿vea? Pero en este caso a veces ellas traen cosas de la comunidad y mejoran el menú porque es arroz, frijoles, leche líquida que recibimos, bebida fortificada y hoy nos han dado una nueva que es bebida fortica y les estamos dando a los niños de parvularia, primero, segundo y tercer grado, con flea y con leche. Aquí las madres de familia se han organizado para que los niños y niñas tengan a la hora su refrigerio, calentito y saludable. Sí, eso es de que nos corresponde venir por lo menos cuatro, de tres a cuatro veces al año, más o menos, y pues gracias al gobierno vino este programa de alimentos y ayuda mucho a los niños, ya que muchos se vienen sin desayunar, muchos no traen dinero, no andan para la pupusa, para el pan y esto les ayuda a los niños. Y se ven bien motivados los niños, pues, a tomar los alimentos. No, pues sí, va bien, pues sí, porque es una ayuda del gobierno, pues, afavorece a los niños, porque en vez de uno de padre, pues, no ajusta y en vez de los niños se vienen sin comer, sin desayunar. Y ya aquí, pues, con las cositas que se les hace, pues, ya los niños ya se entretienen más. María Estela Castro limpia muy afanada la cocina. Es abuela de un estudiante. Dice no estar de acuerdo con aquellas voces que han surgido en el primer órgano del Estado, tratando de desprestigiar esta y otras ayudas sociales destinadas a los más desfavorecidos. No, pues yo pienso que no, porque, pues sí, como es una ayuda, pues, no creo que favoreciendo a los niños, no creo yo de que sea botar el dinero. Desde el 2009, con el programa de alimentación escolar, se ha invertido a nivel nacional más de 200 millones de dólares, monto que ha permitido mejorar los procesos de aprendizajes. Comen mucho porque...